Él está En esta noche, olvídate de todo lo que piensas, olvídate de todos tus problemas, hay alguien que te quiere ayudar En esta noche, vamos a alabar a Jesucristo Y levanta tu mirada hacia Jehová, porque Él merece tu alabanza, Él merece tu amor Todos juntos, elevemos nuestras almas, invitemos al Espíritu de Dios En esta noche, vamos a alabar al Señor En esta noche Recuerda lo que Cristo hizo por ti Que vino desde el cielo a morir Por tal de darte a ti la salvación En esta noche Que sea en el centro de tu vida Y lágrimas de gozo, quiero ver Porque Él merece tu alabanza Él merece tu amor Todos juntos, elevemos nuestras almas, invitemos al Espíritu de Dios En esta noche En esta noche Vamos a alabar al Señor Gracias por ver el Señor